¿Qué animal se escondió? ¡Busquémoslo juntos! Tiene grandes ojos con los que mira la luna, juega con sus hijos y les da amor. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Es Sofía, de lechuza! Veo, veo que ves una cosa que es maravillosa y asombrosa a la vez. Mirando bien una sorpresa podrás ver.